La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por una cabeza Todas, todas las locuras Su boca creza Por la tristeza Por la amargura Por una cabeza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por la amargura La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días